¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Este video fue realizado bajo el asesoramiento de un profesional en el tema. Teníamos una grabación donde documentamos la obtención de los materiales y el asesoramiento para hacer este ritual. Pero lamentablemente en esta grabación perdí la cámara que utilizamos. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, ya nos encontramos aquí en la orilla del río. Aquí tenemos todo lo que nos dijeron que compráramos, que consiguiéramos. Y yo le agregué un huevo porque quiero hacerme la limpia. Fue la típica, la que la mayoría de ustedes y yo sabemos. Tenemos la sal entera. Aquí tenemos el romero, la ruda, el alcohol, el coco. Esta veladora, esta nos dieron esta cosa y esta otra. El primer punto es ponerse cómodos. Me dijeron que me pusiera un short o algo más cómodo para estar relajado y soltar todo. Así que vamos a darle y continuamos. El primer paso es ponerse cómodos. Ya nos sentimos más cómodos con este short. Vamos a partir la sal en modo de círculo alrededor de nosotros. Vamos a prender la veladora que sirve para purificar el ambiente. El primer paso, la primera instrucción que me dieron fue juntar el romero, que es este, con la ruda. La venden en el supermercado, tenía que ser fresca. Y me dijeron que la juntara como que si fueran un solo mazo. De esta manera. ¿No te sientes así? ¿Estás bien feo esto? Está bien feo. Estoy tomando vueltas para atrás porque no se mira nada. Está totalmente oscuro. Y está el río. Está el río. Está tétrico. Está fresco. Está haciendo frío. Primero que nada, hay que echar esta loción sobre las ramas. La loción se llama Abra Cadabra y sirve para muchos tipos de brujería. Sirve para infinidad de circunstancias. En esta ocasión lo estamos utilizando para una limpia. Yo la verdad que estoy siguiendo las instrucciones que me dieron. No tengo certeza de todas las funciones que tiene. Pero una de las funciones que te puedo garantizar es esta, hacer una limpia. Vamos a bañar entonces las hierbas con la loción que nos dieron de Abra Cadabra. Y vamos a hacer una oración. Para empezar este ritual. En nombre de Dios. Pido. Que cualquier entidad. Cualquier espíritu. O cualquier trabajo que se me haya realizado. O que esté dentro de mí. Al haberme expuesto a las circunstancias en las que me expuse. Esto es la verga, niño, güey. Estoy sintiendo bien raro, güey. Pido entonces en nombre de Dios que todas esas vibras, que todos esos males que pueda tener salgan de mi cuerpo, de mi alma. Salgan de mi espíritu. Y que se liberen. Porque no tienen espacio. Según lo que dicta Jesucristo. En este cuerpo. Pido. Pido. Que todas las vías sean abiertas. Y que todo lo que me aprisione. Se aleje de mí. Que todas las vías sean abiertas. Me sentí bien raro, güey. Me siento como... Con el cuerpo pesado todavía, güey. Lo que me comentaba el señor es que si cuando uno se aplica a una limpia a uno mismo, uno mismo sirve como vía. Como vía para... O sea, cuando una persona más te la está haciendo, absorbe lo que tú traes. Sí. Y después lo libera. Pero cuando tú mismo te la haces, tú mismo absorbes esa energía. Entonces no sé, güey, si sea eso, pero yo me siento, güey... ¿Me explico? Me siento como confundido, güey. Como si estuviera en una película, como en un sueño, güey. Así me siento, güey. Tengo como tres días así, güey. Pues está bien, pues está bien que hagas esto, güey. Pues capaz sí, y sí, hay un verga que esté haciendo algo. Vamos a proseguir entonces. Abriendo los caminos. Me dijeron que tenía que utilizar esta... Manteca de jorojo, me dijeron que la saque de aquí, y que tenía que ungir el coco, como símbolo del camino que tengo que ablandar. Pujo esta fruta buscando ablandar mis caminos, y encontrar luego el día. Digo por mí, y porque mi camino en la vida sea más ameno, que nada me detenga. Que todo lo que me aprisiona y reside en este símbolo, sea liberado, para que yo pueda seguir mi camino. Y como esta fruta es el símbolo de eso, hoy la destruyo. Ofrezco este huevo como tributo. A todo lo que pueda estar adherido a mí. Que esta vida que pudo ser me salve, para que la mía fluya. Expulso todas esas energías de mi cuerpo, y las dejo libres para que hagan y vayan a donde mejor les convenga. Si es posible, con la gracia del Dios, lo voy a arrojar al agua. Vete a la verga, niño, güey. Eh, güey, no. Verga, güey, me dio olor a podrido el huevo, güey. ¿Huelo a podrido? ¿Verdad que sí? Vamos a hacer entonces el tercer paso, la tercera etapa que me dijo la persona que me apoyó, que me ayudó. Vamos entonces a esparcir el alcohol en todo el círculo. Y vamos a terminar este ritual. En el nombre de Dios, yo me libero de todo que me aprisiona. ¿Quieres prender, güey? Ah, dame, dame. ¡Gracias! 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 ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¡Me estoy quemando! ¡Ah, güey! ¡Es la azar, güey! ¡La que bota, güey! ¡Me estoy quemando, Chay! ¡No, no me puedo salir, hasta que te termine! ¡A mi niño! ¡Me chispea, güey! ¡Me chispea, Chay! Vamos a salir de aquí hasta que se termine, güey. ¿Hasta que se apague? Sí, carnal. ¿Neta, güey? Sí, güey. Eh, güey, me estoy despegando bien gacho, güey. ¡Chai, güey! Eh, niño, ¿te sientes bien, güey? Aguanta, güey, ya se va para... ¡Ah! ¿Te sientes, güey? ¿Te sientes bien, güey, neta? No, güey. Niño, güey. Me salte de ahí, güey. No me puedo salir. Voy a echar a perder todo el trabajo. ¿Entiende, güey? ¿Entiende? No me puedo salir, carnal. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey, puto vomita, niño, güey? Ah, me estoy quemando, me brinca, güey ¿Qué, güey? ¿Por qué vomitaste? No sé, güey, no sé, chavé, güey, no sé, güey Me siento mal, güey, así de fácil, güey ¿Cómo te lo voy a explicar yo, güey? No sé, no sé yo, güey Ay, güey Está orando un montón, güey Me dijeron que entre más dure, supuestamente es lo que más necesitaba de limpiarme Sí, güey, está orando mucho, güey Y está corriendo aire, güey, ¿entiendes? Es alcohol, güey, al se ver apagado ni que fuera diésel, güey Gente, ya se está cerrando el círculo Me parece que ya voy a estar liberado de esta energía que no sé Pero me siento cansado, de todos modos No, por eso más no se te voy a quedar de un día para otro, güey, yo siento, ¿no? Ay, güey Se siente tenso aquí, güey, en este lugar Pues sí, güey, estamos al lado del río solos tú y yo, güey No sale algún cabrón, güey, aquí Raza, por fin se terminó el fuego Entonces este ritual lo vamos a dar por concluido Ya puedo salir del círculo Vamos a juntar la basura que llegamos a hacer Pues nos vamos a retirar Vamos a ver qué, qué, cómo me siento Y la verdad, muchas gracias por el apoyo Por Fabián no me vuelvan a pedir algo así Ya que me meto en una tumba y eso, está... Ah, güey, ya Qué, niño, güey, ¿cómo te sientes? Pues bien, güey, bien de que lo hice, no sé No sé si está funcionando, no sé qué pedo Pero me siento bien de lo que lo hice, pues Sí, sí, te comprendo ¿Me explico? Lo bueno, güey, yo pensé que te ibas a poner mal, güey Te lo juro, güey, porque más que empezaste a vomitar Dije, verga Pues sí, güey, pero es que es como una tensión, güey, yo siento uno adentro, güey Siento uno como tensión ¿Por qué tiene el pie así, güey? Verga, niño, güey Tállatelo, tállatelo, a ver si te quita Tállatelo, a ver si te quita Tállatelo, tállatelo, a ver si te quita ¡Avando! Gracias por ver el video.